Me demandaron por una deuda. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en caso de que realmente haya sido demandado, esto quiere decir que un actuario o un ejecutor, depende del estado de la república donde tú vivas, debidamente identificado, se presentó en tu domicilio, te solicitó el pago de la deuda, si no pudiste pagar, te emplazó a juicio, te entregó tu cédula de notificación, tu copia de la demanda, estoy hablando de muchísimas hojas, tamaño oficio, con sellos, con firmas, documentos oficiales, todo legal, y de haber llevado una orden de embargo, te embargó en ese momento porque te demandaron por la vía ejecutiva mercantil o no te embargaron, funciona igual en ambos casos. Tienes que contestar la demanda a través de tu abogado. Contrata un abogado, preferentemente especialista en materia mercantil, para que te puedas defender en igualdad de condiciones, porque los abogados de los bancos, por ejemplo, normalmente son especialistas en ese tipo de juicios. Si no tienes dinero para un abogado de ese tipo, porque son costosos, puedes acudir a la defensoría de oficio de tu localidad. No es lo ideal porque tienen muchísimo trabajo y ellos especializan más en materia familiar, por ejemplo, en lo que se refiere a guardia y custodia, pensiones alimenticias, divorcios y cosas por el estilo. Pero de algo a nada, bueno, aunque sea un abogado de oficio, para que puedas contestar la demanda dentro del plazo que señala la ley, porque si no lo haces, tu juicio se va a ir en rebeldía. Al irse en rebeldía, le estás diciendo al juez que no te interesa defenderte y el juez le va a conceder todo lo que tu acreedor, la parte actora, quien te demandó, esté solicitando. Y se podría complicar todo bastante. Entonces, si ya fuiste demandado realmente, ponte en contacto con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya no podríamos representarte legalmente, no llevamos casos externos. Nuestros servicios de representación jurídica son exclusivos de nuestros afiliados, pero sí podemos darte alguna orientación totalmente gratis para que entiendas tu problema y sepas qué hacer. Entonces, ya lo sabes, si has sido demandado, ponte en contacto con nosotros para darte alguna orientación, pero sí es importantísimo que vayas viéndolo de conseguirte un buen abogado para que te pueda defender durante este proceso judicial.